El grupo armado detenido ayer tras privar de su libertad a un hombre en la colonia Villa de Ceris, reveló la PGJE que pretendía ajustar con la víctima una deuda de drogas. Previo a la presentación de los cuatro presuntos integrantes de una banda del crimen organizado, el vocero de la Procuraduría General de Justicia del Estado informó que al menos tres tienen antecedentes penales por los delitos de homicidio, violación y robo con violencia. Los detenidos fueron identificados como Oscar Morales Hernández y a Luis Francisco González Álvarez de 39 y 30 años, el primero originario de Tierra Blanca, Veracruz y el segundo de Hermosillo. También fueron asegurados Jaime Alberto Osorio Corrales y Edgar Efraín Grijalva Corral de 25 y 23 años, originarios de Huamuchil, Sinaloa y Hermosillo respectivamente, de acuerdo a la información oficial. Tierra Blanco, modelo 2007, el cual tiene reporte de robo en los Estados Unidos, era abordado por estas cuatro personas. Cuando son detenidos, estas personas que dijeron llamarse Oscar Omar Morales Hernández, alias el Tenientito, de 39 años de edad, es originario del estado de Veracruz, tiene antecedentes penales por delito de violación. También fue detenido Luis Francisco González Álvarez, él es el músico de 30 años de edad, originario aquí de Hermosillo, tiene antecedentes penales por delito de homicidio. También fue detenido Jaime Alberto Osorio González, de 25 años de edad, originario de Huamuchil, Sinaloa. En este momento estamos solicitando al estado de Sinaloa, a la Procuraduría de Sinaloa, para ver si tiene esta persona que se sienta en el que ha estado. Al momento de su captura por efectivos del CERT, en Boulevard Vildósola y Comunfort de la colonia Villa de Ceris, los presuntos delincuentes llevaban a un hombre privado de su libertad, a bordo de un pick-up Chevrolet Avalanche, el cual resultó con reporte de robo en Estados Unidos. La PGJE reportó que al grupo delictivo le fueron aseguradas varias armas de fuego largas y cortas, más de mil cartuchos útiles de diferentes calibres, equipo táctico, chalecos antibalas y una chamarra con protección balística.